Inmigrantes, personas extranjeras que ingresan a nuestro país con ánimo de residir y establecerse aquí por algunas de las siguientes razones. Adoré este lugar. La Rambla es un sitio que debería ser la octava maravilla del mundo. Es que acá tengo vida después del trabajo, ¿entendés? Para mí los uruguayos son lo máximo, ¿viste? La verdad es que estamos encantados de vivir aquí. Mi mujer, mi hija, nos encanta. Nos encanta Uruguay, nos encanta el solo uruguay. Hemos hecho un montón de amigos. Uruguay potencia en desarrollo, gente linda y amable. Teatro de verano, ¿cuándo fui? ¡Ay, meu Dios, sé maravilloso! ¡Yo adoré eso! Para que los inmigrantes disfruten del Uruguay como lo hacemos todos, debemos reconocer la igualdad de derechos. Por ley, pueden gozar de los derechos de salud, trabajo, educación, vivienda y seguridad social, al igual que nosotros. La inmigración es positiva. Conocé más en importaquelosepas.com.uy barra inmigración. Es una campaña de INPO, Centro de Información Oficial, OIM, Organización Internacional para las Migraciones, Ministerio de Relaciones Exteriores y la Junta Nacional de Migración. La Organización Internacional para las Migraciones es un organismo intergubernamental que tiene actualmente presencia en más de 140 países de la comunidad internacional. Se considera la agencia líder en materia migratoria y tiene como objetivo fundamental facilitar la gestión ordenada y humana de las migraciones internacionales. En este sentido, trabaja con sus asociados, estados miembros, organizaciones de la sociedad civil, otros organismos internacionales, de manera de promover y facilitar esta gestión ordenada de la migración. Instala sus oficinas en la década de los 50 y el Uruguay ingresa como estado miembro en la década de los 60. Desde ese momento, acompañado todos los procesos históricos que caracterizaron la migración uruguaya desde hace más de 60 años. No hay una definición internacionalmente aceptada sobre cómo se debe definir un migrante. Sin embargo, lo que debe ser tomado en cuenta es que el migrante es aquella persona que toma la decisión de emigrar sin ningún tipo de coerción o ningún tipo de condición externa que lo obligue a salir del país. Es decir, es una decisión libre. Y la migración debe entenderse como la búsqueda de un futuro mejor, tanto para el migrante como para sus familias. Hay que dividir dos instancias fundamentales para el país. La primera, los años recientes, es los esfuerzos que se hicieron luego de la dictadura militar para facilitar el regreso de aquellos uruguayos que se vieron obligados a salir durante el periodo dictatorial. La OIM acompañó esas iniciativas y esos esfuerzos realizados por el Estado uruguayo, como la Comisión Nacional de Repatriación, para facilitar el traslado y el regreso de estos uruguayos que volvieron. El retorno reciente, más asociado a las crisis económicas de los países receptores de migrantes, la OIM también apoyó desde una doble vertiente. Por un lado, a través de lo que son sus programas internacionales de asistencia al retorno voluntario, que se aplican en los países, por ejemplo, en los países principalmente España e Italia, donde están concentrados una gran parte del colectivo uruguayo afuera, para el caso uruguayo. Pero también, a nivel nacional, contribuye a reforzar las capacidades técnicas del Estado uruguayo en sus políticas migratorias que incluyen al retorno. En este sentido, la OIM apoya todas aquellas iniciativas llevadas adelante por la Dirección General de Asuntos Consulares y Vincoración, en la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores, y más recientemente, los esfuerzos que se están llevando adelante por parte de la Junta Nacional de Migración. En este sentido, son varias las líneas de acción sobre las que la OIM trabaja, no solamente en el fortalecimiento de las capacidades a nivel gubernamental, propuestas de reforma de marcos normativos, sino también todos aquellos elementos que contribuyan a encauzar una política migratoria integral, que contemple todos los desafíos que tiene Uruguay hoy en materia migratoria. Inmigrantes. Personas extranjeras que ingresan a nuestro país con ánimo de residir y establecerse aquí, por algunas de las siguientes razones. Habíamos trabajo, habíamos amigos, habíamos calcio, estamos tutti bene. Aquí vemos un futuro mejor para nuestra familia. Candombé, burga y bachucada, y asados. Desde el respeto por mi trabajo, hasta las playas, los ríos, el aire limpio, ¿cachai? Oh la la, Uruguay, no hay lugar aquí que no tenga su charme para vivir. Cha, 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 super. Para que los inmigrantes disfruten del Uruguay como lo hacemos todos, debemos reconocer la igualdad de derechos. Por ley, pueden gozar de los derechos de salud, trabajo, educación, vivienda y seguridad social, al igual que nosotros. La inmigración es positiva. Conoce más en importaquelosepas.com.uy barra inmigración. Es una campaña de INPO, Centro de Información Oficial, OIM, Organización Internacional para las Migraciones, Ministerio de Relaciones Exteriores y la Junta Nacional de Migración. El Ministerio de Relaciones Exteriores, desde el punto de vista del trabajo a nivel de migración, concentra fundamentalmente sus labores en la dirección general para asuntos consulares y vinculación. Como prioridad, tiene el trabajo de relacionamiento con la diáspora, con los uruguayos que viven en el exterior, ya sea desde el punto de vista más administrativo, el trámite consular de proveer un servicio específico, como desde el punto de vista de la vinculación con esas comunidades de uruguayos fuera del país. A su vez, tiene otra línea de trabajo, un poco más reciente, que es el retorno de estos uruguayos a Uruguay. Y como tercera línea de trabajo, la migración en sí, que tiene componentes internacionales en el seguimiento de las negociaciones de migratorias internacionales, los foros, la Organización Internacional de las Migraciones, los diálogos internacionales de migración, a nivel regional lo mismo, la conferencia sudamericana, las discusiones migratorias que se llevan a cabo en el marco de la CELAC, por ejemplo. Y a nivel nacional, en una suerte de articulación entre lo internacional y lo nacional, participa, por ejemplo, en la Junta Nacional de Migración y establece una línea muy estrecha de trabajo con la sociedad civil, organizada tanto en materia de retorno como de inmigración. Desde hace un par de años, lo que se trata de buscar es alinear el trabajo consular y del ministerio y de esta dirección específicamente, a tres principios básicos que tienen que ver con la simplificación administrativa, con la modernización tecnológica y, sobre todo, con poner al ciudadano en el centro de la gestión y trabajar desde una perspectiva de derechos. Nosotros, a partir de la ley migratoria de 1850, la dirección general había sido elevada justamente a dirección general, se crea la oficina de retorno y bienvenida, que es una oficina que es como el primer recibimiento que se hace de los compatriotas que deciden volver a recarse en el país y que, por supuesto, voluntariamente se acercan a la oficina. En ese sentido, nosotros, lo que se hace es una atención personalizada de cada persona o familia, dependiendo cómo vuelva, y para hacer un asesoramiento, una orientación inicial, que ten presente que el Ministerio de Relaciones Exteriores, por ley, tiene la coordinación en la política de retorno, pero es un ministerio articulador a nivel nacional, necesita de un trabajo interinstitucional para poder brindar y concretar los servicios que lleva adelante y que atienden a las necesidades de aquellos que retornan. Esta primera atención personalizada es fundamental porque nos permite realizar un diagnóstico de las características de quien vuelve, pero además de las necesidades de quien vuelve también. Lo que hace básicamente es orientar, como te decía, y se hace un llenado de un formulario que es bastante extenso, que en un proceso bastante poco administrativo, no es que se le entrega a la persona y lo hace eso, sino que en este diálogo se van obteniendo este tipo de información de manera que nos permite elaborar cuatrimestralmente un informe de caracterización de esta población y de alguna manera generar un primer diagnóstico que nos permita trabajar después, tanto con los retornados en sí, pero también con el resto del Estado, para generar estos servicios de los que te hablaba. En ese sentido, se ha tratado de generar política pública donde no existía, atendiendo, bueno, al flujo de retorno. El año pasado retornaron casi 3.600 personas que pasaron por esta dirección, lo aclaro, porque hay personas que están volviendo al país y que no se acercan y por tanto no están registradas en la información con la que nosotros contamos. Había un promedio, ahora estamos por sacar el informe cuatrimestral de este año, hay una leve baja, igualmente estamos alrededor de los 200 retornados por mes, que es para Uruguay un número significativo. En ese sentido, como te decía, se trata de generar política pública, que significa un proceso muy dinámico, o sea, existen determinados beneficios, como tú ya conocerás, volverse con los enseres, volverse con un vehículo, con un comprobante que nosotros damos del retorno, acceder a un año de carnet de salud gratis, tener algún otro tipo, lo que se trata es de crear condiciones genuinas para el retorno, para la reinserción en sí, no se trata de generar derechos específicos, sino más bien tratar de que la reinserción sea en condiciones de igualdad con aquellos que reciben. Se tuvo que trabajar en reconstruir la confianza de los uruguayos fuera con los consulados. Eso fue un proceso que no se hace en dos días, que por suerte hoy por hoy estamos hablando de uruguayos organizados en consejos consultivos, en asociaciones, en un trabajo muy horizontal con los consulados, generando cosas desde la propia dirección, tenemos una dirección de vinculación, pero sí, puntualmente el Ministerio de Relaciones Exteriores se incorporó a los trabajos nacionales y estuvo presente en las comisiones que se formaron, etc. El Ministerio de Economía y Finanzas, la aduana, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Vivienda, la Intendencia Municipal de Montevideo, el Congreso de Intendentes también, hemos tenido varias comunicaciones con ellos, a nivel de sociedad civil, bueno, con toda la sociedad civil que está vinculada a esta temática, desde el grupo de retornados hasta ides y vueltas, la red de inmigrantes, el Consejo Consultivo de Migración, entonces hemos trabajado fuerte a nivel de sociedad civil, con las universidades, puntualmente, por ejemplo, con la Facultad de Psicología, tenemos un convenio para aquellos uruguayos deportados, es una manera de retorno forzado, claramente, que han tenido sobre todo una experiencia de privación de libertad antes del retorno, ustedes saben que lamentablemente en algunos países desarrollados hay una suerte de criminalización del migrante y previo a la deportación tienen que pasar un periodo privado de libertad y en ese sentido generamos un convenio con la Facultad de Psicología para atención de la persona, de la familia, como te digo, la verdad es que la red interinstitucional, ya sea a nivel del Estado como a nivel de la sociedad civil, es grande, tiene que ser más grande todavía, claramente es un tema en lo que todo no está resuelto, ni mucho menos, y claramente también es un tema donde la Cancillería sola no puede probar la solución, teniendo en cuenta que, por supuesto, el retorno es un proyecto personal y tiene componentes personales y familiares que el Estado no puede resolver, pero sí tiene una responsabilidad en materia de facilitación e implementación, además de la ley puntual que establece previsiones al respecto. En materia de inmigración, el Ministerio se incorpora también al trabajo a nivel nacional que realizan otras instituciones, pero además sí ha asumido un rol de impulsor de la temática. En esta articulación que hablábamos de lo internacional con lo nacional, el Ministerio y el ministro, además el actual ministro del doctor Almagro, ha establecido una línea de trabajo de mucha proactividad en materia migratoria. En ese sentido, nosotros fuimos los primeros presidentes de la Junta Nacional de Migración, instauramos ahí el Consejo Consultivo, que es quien nuclea a la sociedad civil, que por supuesto estaba decidido por ley, pero bueno, se puso a funcionar, se generó el primer espacio en la Junta Nacional de Migración y desde ahí hemos tratado de operar particularmente. Estamos también en otros foros, digamos de alguna manera, interinstitucionales, como la Mesa Interinstitucional de Trata de Personas, que también es de alguna manera una perversión de la migración, ya con grupos organizados, etc. Y sí, hemos tratado de generar, por un lado, informes, contar con la información que nos permitiera trabajar sobre la inmigración. En ese sentido, pedimos, por ejemplo, el perfil migratorio del Uruguay en colaboración con la OIM, solicitamos, hace muy poco, con la colaboración de la OIM también, un documento de contenidos para una política pública en materia migratoria, que es la base sobre lo que la Junta va a discutir, de manera de poder elevar al Poder Ejecutivo las recomendaciones de qué es lo que debería hacerse para atender la cuestión migratoria, fundamentalmente inmigratoria. Pero además, desde nuestro punto de vista, hemos tratado de impulsar, sobre todo, acciones prácticas y concretas que signifiquen una mejor calidad de vida y una mejor recepción de la inmigración en Uruguay. Básicamente, esto se hace trabajando muy codo a codo con sociedad civil, que es en general quien tiene el primer contacto con inmigrantes, independientemente de que nosotros recibimos inmigrantes acá, en la dirección, y tratando de buscar medidas que tengan un enfoque de derechos, básicamente. Creo que la más simbólica, si te tengo que decir una, de las medidas que se impulsaron y que se concretaron a nivel de la Junta Nacional de Inmigración, tiene que ver con la respuesta rápida del plan de residencia, de la cédula de identidad. Antes, no hace mucho, un extranjero que decidiera radicarse en el país iniciaba los trámites de su residencia y tenía que esperar al fin de su residencia, que no solía ser poco tiempo, para tener un documento uruguayo. Hoy por hoy, lo que se aplica es que una vez que uno pide número para ser atendido en su trámite de residencia, recibe un voucher, con eso va a identificación civil y se le da una cédula de identidad provisoria. Con esa cédula la persona no solamente está documentada en el año nacional, sino que le permite trabajar y le permite acceder. Cuando hablamos de una cédula, no hablamos de un pedazo de plástico, hablamos de acceso. Acceso a inscribir a mis hijos a la escuela, acceso a la salud pública. Y eso, obviamente, además nos permite tener una migración más segura, más ordenada, tanto para la gestión del Estado, como sobre todo y fundamentalmente para no aportar a la vulneración de derechos de esos inmigrantes. Ese es básicamente nuestro enfoque y nuestro aporte. que, como te digo, tratamos de trabajarlos de manera institucional, primero porque no somos un ministerio que tenga a su cargo la provisión de algún servicio específico a nivel nacional. Y en ese sentido, lo que tratamos es de imprimir una perspectiva que es además la que llevamos a nivel internacional y las que marcan los estándares internacionales a los que Uruguay ha adherido y que voluntariamente se ha obligado. Además, últimamente, hemos trabajado en una campaña que se titula La Inmigración Positiva, que fue a impulso de la Cancillería, que cuenta con el apoyo de la IEM, del INPO, de la Junta Nacional de Inmigración, básicamente para tratar de acompañar estos trabajos que se hacen con la visibilización de la temática. En materia de derechos, no hay peor enemigo que la invisibilización de un problema o de un fenómeno, porque si es un problema no nos permite combatirlo y si es un fenómeno no nos permite extraer todo lo positivo que yo trae, como es el caso de la inmigración. En resumidas cuentas, es un poco eso el enfoque.